Yo creo que es un elemento más de debate. No tengo claro que sea el otra vez ir a la gasolina a que pague todo lo que hay alrededor, además del sanitario. Recuerdan que ya la gasolina tiene un céntimo que va realmente a pagar la salud. Bueno, pensémonoslo dos veces. ¿Qué hay? ¿Un debate abierto? ¿Qué hay un debate abierto sobre cómo pagar con la conservación y el mantenimiento de las infraestructuras? Sí. ¿Es esta la solución? Pues no lo sé.